Música 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 Como cada vez que podemos, cada 10 días o 15 como muchos nos juntamos. Música Mi nombre es Franco Viallo, soy jugador del Club Atlético Lugano y le voy a mostrar un poco de la intimidad del plantel y de esta comida que estamos haciendo. Uno arranca y dice, vamos con un asado y dale, vamos a hacerlo. Siempre la predisposición de todo está. Ayer por ejemplo un compañero dijo, yo traigo los choris, se las jugó, lo compró él con un compañero. Permiso, permiso. ¿Cuánto tardaste en hacer el choris? ¿Cuántos choris más o menos? Una horita. Acá para los pibes que ganaron clases. Nosotros buscamos un compañero, fuimos a buscarlo con la camioneta, otro trajo el pan, otro el chimichurri. El otro acerca de la falsa criolla y la bebida la ponemos 10 pesos cada uno y la vamos juntando y bueno, así lo armamos. Muy rico y muy bueno el pan. Plantel 10 puntos. La verdad que a compartir algo, la verdad esto es lo que nos llena todos los días nosotros. Compartimos acá un asado con los muchachos, así que contentos. Lindo para que vean cómo la pasamos acá entre nosotros. Una vez por semana, cuando podemos, metemos algo para comer y compartiéndole todo. Esto del ascenso es gana. Si vos te estás haciendo la cabeza que tenés que ir a laburar y que terminás a las 11, 12 de la noche como le pasa a un montón de compañeros, obviamente no lo hacés. Lo hacés porque te gusta el fútbol y le metés garra. Te acostás tarde, te levantás temprano. Muchos compañeros vienen de muy lejos, se toman dos, tres colectivos, se levantan a las 5, a la mañana y la verdad que acá, si hay algo que no nos podemos quejar es la puntualidad, es la forma de trabajo, vienen todos siempre, no falta nadie, así que en ese sentido es gana, es gana el amor al fútbol, a jugar, a estar, a poder salir, a poder crecer. Tenemos tres extranjeros. Primero, japonés. Shinta. Shinta Katamine. Aguata, que un poquito inglés, si querés. No, 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 vení. Preguntale qué siente de estar acá en Lugano y si se adaptó bien al club. ¿Cómo te sientes en Lugano? Me siento muy bien, me gusta este club. Bueno, está diciendo que se encontró con un ambiente muy amigable y nada, que se siente cómodo. Lo adaptamos y que obviamente no comía ni sándwiches de bondiola, ni pizzería. Hoy le dimos chor y comió, no sé si por la primera vez, o segundo o tres chor y así que seguramente le gustó. Noche Argentina. Nice. Nice. Boliche. Fernet. Fernet, no. Acá somos nosotros nada más. Si vos viste recién enlazados, somos nada más que los jugadores. Acá nos damos una mano entre todos. Hay un problema, lo resolvimos entre nosotros cuando podemos. El tema económico, el tema de salud, cuando a alguien le pasa algo. Así que de esa manera, como te juro, así. La unión de grupo es lo que nos hace más fuerte a todos, en todo sentido. Bueno, él es colombiano, se llama Jorge Rosas. Compartiendo con los chicos, trata de grabarle después del entreno. No, no habla mucho, no le gusta hablar mucho al colombiano, siempre eso sí. Bueno, estamos con Marquito, que no está pudiendo jugar por una lesión, pero nos acompaña siempre, así que no sé qué tiene para decirnos. Apoyando al equipo, a pesar de que estamos lesionados, pero bueno, a darle para adelante. Nada más, ¿me vas a decir eso nada más? ¿Qué tiene para decirnos? Además de comer. Ah, pasando el momento acá con la banda, bien, todo bien, así que bien. Están de poca palabra los chicos, así que... Grupalmente nosotros sacamos ventaja, y es por eso que hoy por hoy estamos ya faltando ocho fechas, y empezamos 30 y terminamos 33, en vez de que se nos vayan jugadores, cada vez somos más. Nosotros pensamos que el fútbol después pasa, y las cosas que se quedan en uno es esto, y lo aprovechamos al 100%, así que no hace bien como grupo a todos. ¡Suscríbete al canal!